A la vera del agua Y sin que nadie lo sepa, en ese barco encantado Tengo un cariño encerrado que nadie lo ve Ese cariño es el tuyo, que es mi razón y mi orgullo Y mi gloria y mi fe No tengas celo de mí, que es un pecado mortal Eso que estás tú pensando y vas publicando de mi voluntad No tengas celo de mí, ni dudes de mi querer Que si yo vivo o si muero, es porque te quiero de ver agaché Que yo a ti nunca te puedo engañar Y de mí tú nunca debes dudar Vente tú mi moreno Vente a puertas de tierra Que hay un barco de guerra y lo vamos a ver Vente tú mi moreno Y verás tú que bien Y luego los dos juntitos Daremos un pasito Y tomaremos un chatito de vino O ver tres Anda vente mi moreno Que ese venillo es muy bueno Y nos sentará bien No tengas celo de mí, que es un pecado mortal Eso que estás tú pensando y vas publicando de mi voluntad No tengas celo de mí, ni dudes de mi querer Que si yo vivo o si muero, es porque te quiero de ver agaché Por Dios, no, no, no me digas que no Que tú a mí siempre me has dicho que sí Que sí, que sí Que sí, que sí, que sí Gracias por ver el video.